Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a conversar de este bicentenario de la instauración de la República. Octubre de 1824, México va a tomar la forma de gobierno de la República Federal. Es el jalapeño Antonio López de Santana, que en noviembre de 1822 proclama la República desconociendo a Agustín de Iturbide. Es muy interesante la historia, está el emperador en Jalapa, Agustín de Iturbide, se despide, uno toma el camino a la Ciudad de México y el otro a Veracruz, donde proclama el plan de Veracruz desconociendo a Agustín de Iturbide y proclamando la República. Meses más tarde, el plan de Casamarta también y finalmente se logra la expulsión del emperador Agustín de Iturbide, se le da fin al imperio y da paso a la República. Hubo que convocar a un constituyente, hubo que convocar a una elección presidencial, va a ser electo Guadalupe Victoria como primer presidente de la República en un periodo de cuatro años, de 1824 a 1828. Este octubre del 2024, la celebración será opacada por la toma de posesión de la primera mujer presidente de este país, Claudia Chemba, la primera mujer no preista, igual que Felipe Calderón y Vicente Fos, que no pasaron su militancia por el Partido Revolucionario Institucional, pero que la familia Chemba es una familia de origen ruso, el abuelo viene desde Moscú para instalar el comunismo en La Habana, después en la Ciudad de México, y esta familia de Claudia es una familia comunista que no ha pasado en la militancia por el Partido Revolucionario Institucional, y este primero de octubre va a tomar las riendas del país, la primera mujer. Están diciendo que es tiempo de mujeres, pero yo creo que es una falacia, siempre ha sido tiempo de mujeres en la historia de la humanidad. Sin la mujer no hay vida, no hay hijos, y yo creo que es una falacia muy grande, porque sin la mujer. Y México, en los últimos años, en los últimos casi 50 años, tenemos mujeres como Rosario Ibarra de Piedra, Patricia Mercado, Sonia Lombardo, Josefina Vázquez Mota, mujeres que han insistido y que han levantado la mano para gobernar este país. Era imposible pensar que el 51% del padrón electoral son mujeres, y hasta apenas en la Cuarta Transformación se logra imponer, con más de 36 millones de votos, Claudia Chembar ha sido declarada presidenta electa de este país. Lo malo es que Claudia está siguiendo el camino de Plutarco Elías Calles, es decir, dar continuidad al masimato. El hombre fuerte de la 4T va a dejar el poder, pero ha impuesto a todos los secretarios del gabinete, ha dejado todas las reformas, y Claudia Chembar ha dicho que sí a cada una de las imposiciones de López Obrador. Claudia podía cambiar la historia, como lo hizo en 1936, en abril, el presidente Lázaro Cárdenas una mañana secuestró al expresidente, al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, lo puso en avión y lo bajaron en California, y es ahí cuando Cárdenas empieza a gobernar, ya sin la sombra del caudillo. ¿Qué esperamos de Claudia Chembar? Ella lo ha dicho repetidamente, continúa delegado de destrucción de López Obrador. Hasta pronto.